de fútbol navidad, año nuevo, todo eso quedo ahi si señor yo no se pero después de eso en la cinta por lo menos aquí en Bogotá si yo digo hombre lo que están haciendo es hacer lo mejor posible para todos claro la gente no entiende claro ellos no pueden ir por persona a persona que pongan tapabocas entonces los que dicen es que lo que pasa es que por una que moda es que esa caldeza se está quitando las comidas lo que están haciendo hombre de ganar vidas si si claro si con el núcleo y si así es que así es que toca por ahora si claro 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 se ha casado si 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 claro no no tengo si si ahí vamos yo me casé y nosotros duramos 6 años si pero esos 6 años no no